Gracias, buenas tardes. En el día de hoy las distintas capillas, parroquias de nuestro municipio de Moca, se vieron abarrotadas de feligreses, respaldando las actividades en conmemoración al día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. En la parroquia Nuestra Señora de Rosario del municipio de Moca, abarrotado de feligreses el sacerdote Nelson Rodríguez, instó a los católicos a imitar el modelo de humildad de la Madre Protectora del Pueblo Dominicano, Nuestra Señora de la Alta Gracia. En ese mismo orden, el activista social y religioso Edison Severino valoró como positiva la integración de los cristianos en esta festividad. En la 14 parroquia, yo he visto buena participación, la gente se está acercando a la Madre Espiritual del Pueblo Dominicano, a la Protectora. Mientras que en el comercio, más del 90% de los locales permanecieron cerrados por la festividad del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. No se ha sentido la asistencia de los clientes al comercio. No hay venta, uno viene por el compromiso de algunos clientes que vienen. Bueno, la venta yo hoy ha estado floja, porque hay seis días de fiesta. El transporte público prácticamente fue nulo en este municipio en el día de hoy. Hasta el momento es la información que manejo. Regreso a hacer de noticias con ustedes. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo.